La Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador anunció la destitución del catedrático José Boanair G. Sosorto después de que una de sus estudiantes lo denunciara ante la Fiscalía General de la República por golpearla, humillarla, someterla y amenazarla. Los miembros de la Junta Directiva calificaron de lamentables las acciones del decano de la facultad, Vicente Cuchillas, pues alegaron que fue él quien pidió que el caso tuviera reserva y que además conocía la situación y no la mencionó a la Junta. Glenda estuvo el jueves 12 en la oficina del señor decano que es aquí, hablando con él y imagino que contándole todo lo sucedido. Nos hemos reunido el viernes 13 en sesión ordinaria de Junta Directiva y el señor decano nos lo mencionó. Un caso tan delicado donde está en juego la vida de una estudiante y no fue comunicado a Junta Directiva para que ese día hubiésemos nosotros luchado por tomar una decisión que protegiera o cumplir porque ya estaba la documentación del juez, donde hay medidas que son de obligatoriedad para nosotros, de obligatoriedad, tienen que ser cumplidas sea como sea, porque estamos protegiendo la vida y la integridad de una persona. Las autoridades también informaron sobre la necesidad de reformar la legislación universitaria y crear mecanismos e instituciones especializadas para atender estos tipos de denuncias. Además hicieron un llamado a toda la comunidad educativa de la institución para que denuncien este tipo de abusos. Hacemos ese llamado, ¿verdad? No solamente a las mujeres estudiantes, sino que también a cualquier miembra que forma parte de la universidad que puede estar en una situación de violencia de género. Recordemos que guardar silencio es una medida letal, ¿verdad? El siguiente paso es todo el aumento de violencia, que eso no disminuye en ningún nivel y la expresión más preocupante que es el feminicidio. Este es un informe de la prensagrafica.com